Equipo de investigadores chilenos detecta casos de influenza aviar en pingüinos de la Antártica por primera vez en la historia. Vamos a ver de qué se trata. Durante la expedición científica antártica organizada por el Instituto Antártico Chileno, se anunció un descubrimiento sin precedentes. La detección de casos positivos de influenza aviar de alta patogenicidad en la Antártica. Este hito marca un avance significativo en la investigación de la salud de vida silvestre en este territorio remoto. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo detectaron este virus en la Antártica? Este virus altamente patogénico mató muchas aves marinas en Perú, Chile y Argentina y podría llegar a Antártica en esta temporada reproductiva. Entonces, durante todo el estudio de la temporada, estuvimos capturando animales sanos, cierto, asintomáticos, sin ningún síntoma aparente para el virus y monitoreando si había o no la presencia de los virus. Y este descubrimiento se hizo tras un análisis de PCR altamente sensible por quien está detrás de mí, la doctora Fabiola León del Instituto Milenio Base. En total, se detectaron nueve casos de gripe aviar altamente patógena en pingüinos y cormoranes, siendo los primeros registros de estas dos especies en la Antártica. Y tras este descubrimiento, ¿qué se viene ahora? Ahora nosotros vamos a seguir, cierto, ojalá monitoreando el virus, la llegada en diferentes colonias de Antártica. Igual los animales capturados, algunos tienen transmisores satelitales, entonces vamos a monitorear si esos animales siguen vivos en el tiempo. Y además realizar estudios genómicos de las diferentes especies para estudiar, y diferentes individuos para estudiar cuáles son más susceptibles o resistentes a ese virus patogénico. Actualmente estamos trabajando en este proyecto Mil Genomas Chile, en el que nosotros estamos secuenciando diferentes genomas de la biodiversidad de Chile. Y eso va a contribuir enormemente para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad de Chile.